Muy buenos días con todos, estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz con nuestras lombrices y como se habrán fijado en el título del vídeo, en esta ocasión vamos a alimentar a nuestras lombrices con compost, aquí está el compost. Antes de empezar quería contarles algo acerca de esta cama, estuve haciendo unos pequeños experimentos acerca de los gusanos blancos, esos gusanos pequeñitos que se parecen a las lombrices bebés de color blanco. Estaba tratando de eliminarlos y a mi parecer logré eliminar el 50% de todos los que estaban en esta cama. Les dejaré el enlace hacia ese vídeo para que me puedan entender mejor. Entonces a estas lombrices desde que las coloqué aquí, que aproximadamente va un mes, todavía no les he colocado alimento y tampoco he colocado agua debido al proceso que les comenté de los gusanos blancos. Así que desde este día vamos a colocar alimento y justamente va a hacer nuestro compost. Les pondré el medidor para que puedan observar cuánto tiene de pH. Este compost lo preparamos casi en tres meses, utilizamos lo que es hojarasca, vegetales, frutas, un poco de gallinaza, lo hicimos por capas. Ha estado almacenado aquí casi por un mes. En total tendría cuatro meses todo este compost. Como pueden mirar se estabilizó en siete. Les dejaré un enlace hacia ese vídeo cómo preparamos este compost. En cada costal está entre 20 a 25 kilos de compost. Lo que haré será colocar directamente sobre toda nuestra cama de lombriz a todo lo largo. No sé si utilicemos dos costales o los cuatro costales. Ya les muestro cómo nos queda. He colocado nuestro compost como pueden mirar. Lo pusimos a todo lo largo de la cama. Utilizamos tres costales. Ahí quedó uno. Se formó aproximadamente una capa entre 8 a 10 centímetros. También ya lo mojé. Ahí está la regadera. Calculo que este alimento nos dure unas tres semanas y seguramente cuando se termine quedará únicamente las hojas. Les comento que nosotros casi no utilizamos compost para alimentar a nuestras lombrices. Lo hemos hecho por unas dos o tres ocasiones durante todo este tiempo. Así que veamos cómo nos va. Recuerden que tengo varios vídeos acerca de lombrices. Aprovechando también les indicaré. Tengo un pequeño vivero de plantas. Tengo varios vídeos acerca de plantas delixiviados. Les dejaré el enlace por aquí arriba. Lo único que haré será cubrir con esta tela tipo costal que está aquí. Cubro toda la cama a todo lo largo para mantener la humedad. Recuerden si tienen alguna pregunta pueden dejarla en la sección de comentarios. Eso sería todo por este día. continuaremos con el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz en el vídeo alimentando a las lombrices con compost. Ha pasado dos días desde que colocamos este alimento. Voy a indicarles cómo está nuestra cama. Introduciré en la mano para que puedan mirar. Miren. Como pueden observar hay muchas lombrices en nuestro compost. Una de las ventajas de colocar este alimento es que no debemos de esperar varios días para que las lombrices se acerquen a él. Este alimento está listo para ser consumido. Es por ese motivo que pueden observar tantas lombrices. En tan sólo dos días de haber colocado todo este compost a nuestras lombrices. Y una de las desventajas es que no producimos muchos lixiviados. Les voy a indicar el balde que tenemos. Espero se pueda observar bien. No sé si se puede fijar. El color es un café claro. Prácticamente estamos lavando aquí nuestra cama de lombriz porque estamos colocando solamente agua. Esas son las desventajas de utilizar compost. No se produce mucho lixiviado. Esto quería indicarles en este día. Estimo que este alimento nos dure por una semana o dos semanas más. No estoy muy seguro. Igual les estaré mostrando todo el proceso. Lo único que haré será agregar un poco de agua. Lo cubriré y continuaremos con el video. Muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestra cama de lombriz alimentando a nuestras lombrices con compost. Ha pasado 15 días desde que colocamos este alimento. En todo este tiempo lo único que he estado haciendo es colocando un poco de agua cada tres o cuatro días para mantener la humedad. Como pueden observar prácticamente ha quedado solo la hojarasca en toda la parte superficial. Voy a ingresar la mano para mirar cómo están nuestras lombrices, cómo está nuestro humus. Como les había mencionado anteriormente, una de las ventajas de colocar este alimento es que las lombrices se lo van a terminar muy rápido. Como pueden mirar, hay muchas lombrices y está nuestro humus. Miren, así debe estar por toda nuestra cama. Miren la cantidad de lombrices. Otra ventaja es que podemos colocar una gran cantidad de alimento compostado. Podríamos incluso poner una capa de hasta 15 centímetros sin ningún problema, ya que no tendríamos ningún riesgo, como por ejemplo que se eleve la temperatura o que se vuelva todo muy ácido, ya que este alimento está listo para ser consumido. Observemos cómo está nuestro balde de lixiviados. Como les había mencionado también la vez anterior, una de las desventajas es que no se produce mucho lixiviado. En todo este tiempo, en 15 días, miren esa poca cantidad, no está ni medio litro de lixiviado. Es porque únicamente estamos lavando prácticamente nuestra cama de lombriz, colocando pequeñas cantidades de agua para mantener la humedad y ese es el resultado de los lixiviados. Algo que quería mencionar, si ustedes disponen de mucho compost, también pueden mezclarlo con vegetales, con frutas frescas, incluso con estiércol. Siempre debemos tener precaución de no colocar demasiado, controlar la temperatura y la acidez. Con respecto a esta cama, nosotros ya no tenemos más alimento compostado, así que colocaremos lo que normalmente usamos, que es vegetales, frutas, estiércol. Y si tienen alguna pregunta acerca de este tema, pueden dejarla en la sección de comentarios, la responderé con mucho gusto. Esto sería todo por este video, muchas gracias y hasta la próxima.